Nosotros entramos, como le dijo bien el presidente, hace un año. Tratamos de primeramente organizar económicamente el hogar. Digo, el hogar estaba bien, pero siempre hay algo que uno necesita organizar. Organizamos esa parte primero del hogar. Estuvimos reestructurando un poco también la parte del personal. Contratamos personal nuevo, contratamos técnicas y licenciadas. Nosotros al entrar acá tenemos ahora una licenciada en enfermería, que es la licenciada Carolina Corletto, que entró a trabajar junto cuando entramos en esta comisión. Y también contratamos una licenciada en nutrición, que nos parecía que era fundamental por el personal de gente que nosotros tenemos a atender acá. Primero fue Fabiana y ahora es María Sol Fiorelli, la licenciada que nosotros tenemos. Siempre mantenemos, por supuesto, la doctora Dabura, que es la referente que nosotros tenemos. Y es la directora técnica del hogar de ancianos. Y después tenemos enfermeras y tenemos cuidadores, y tenemos cocinero, y tenemos muchachos mantenimiento. Y bueno, en total tenemos alrededor de 30 personas que son las que están trabajando hoy en el hogar de ancianos. Ustedes no crean, tenemos 30 personas trabajando acá. O sea que esto es una fuente de trabajo bastante importante para la ciudad, porque tenemos 30 funcionarios. Y residentes, que tenemos entre varones y mujeres que están residentes en el hogar, son más o menos unos 53, porque es una población que, bueno, por las características no se mantiene a veces capaz mucho tiempo fija, pero anda rondando siempre entre los 53, 55 residentes que tenemos en el hogar. ¿Capacidad de cuánto tiene el hogar? 70. La capacidad es para 70. ¿Cómo se financia actualmente el hogar? ¿Cuáles son los ingresos que cada tiene? Y bueno, los ingresos que tenemos en el hogar es una mensualidad que pagan los residentes o familiares los residentes, que hoy mensualmente y por todo el año queda fija son 23.000 pesos por mes. Y también tenemos algunos residentes que tienen una financiación de su cuota a través del BPS, que se llama Cupo Cama BPS, que el BPS sí paga un poco más, que nos paga alrededor de 30.000 pesos. Pero también hay que destacar que el hogar no todos los residentes pagan 23.000 pesos. En el hogar también cumple una función social. En esa función social tenemos residentes que no logran llegar a ese dinero, igual están viviendo, por supuesto, acá en el hogar. Hay residentes que pagan 7.000, 8.000 pesos y bueno, es lo que ellos pueden pagar con su jubilación y no tienen quien les pueda complementar el pago, ni un familiar, son gente que está sola y bueno, viven también acá en el hogar.